La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseveró que no se moverá ni una coma del proyecto de presupuesto que envíe el Poder Judicial. Les aseguro que el presupuesto que nos ha enviado el Poder Judicial no se le va a modificar una coma, porque además estamos respetando la Constitución. Solamente lo entregamos a la Cámara de Diputados. En entrevista al salir de la comida con los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la exministra calificó el mensaje de labores del ministro presidente Luis María Aguilar Morales como Conciliador, constructivo un mensaje realmente que en mi opinión, satisfizo las expectativas política. La encargada de la política interna del país acotó que fue una comida de amigos. Muchos de los miembros del gabinete no pudieron quedarse, tenían actividades. De hecho, ahorita, tenemos una reunión con el presidente de gabinete ampliado. Estamos viendo ya los últimos detalles del presupuesto y, bueno, tenemos que avanzar en los temas, en este momento más complicados que es el presupuesto concretamente. Sánchez Cordero recalcó que en su calidad de secretaria de gobernación, será comunicante, no solamente para el Poder Judicial, que es el poder en donde yo me formé, sino también para todos los poderes públicos, para todos los gobernadores de los estados, los presidentes municipales, los poderes judiciales locales y los congresos locales. Me encantó el informe. El sábado el sábado el presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria dijo que no se moverá una coma del presupuesto que nos manda el Poder Judicial. Solamente lo entregamos a la Cámara de Diputados, solamente. Ahora sí que somos el conducto, y no yo, la Secretaría de Hacienda es el conducto que lo presenta ante la Cámara de Diputados. Política Pactan Diputados y Ministros Salario y Recortes en PJF Política PAN pide bajar gasolinazos en decálogo para mejorar al país.